No mames, huele a pañal, güey, como pinche, como a puberto. ¡Ah, cómo están! ¡No se escabe el charbolate con el escorpio azarado! ¿Cómo va todo? Todo va bien, todo bien. Ya tenía mucho que no te veía. Sí, ya, desde que me encontraste, cuando estabas haciendo tus pininos, allá en tu foro 3, Coyoacán. ¿De qué estás hablando? ¿Y cuando nos encontrábamos así en la calle? No, no, no. ¿Entonces dónde nos vimos? Fuimos a Río. ¿A Río? ¡Ah, Río de Janeiro también! De Janeiro, como le quieras llamar. Es que yo nomás me acuerdo de personas importantes. Yo me acuerdo que fui con Karen, ¿no? Con Luisito Rey. Ah, súper importante. Ese ya no es tan importante. Súper relevante. ¿Cuántos años tienen en el tutú ustedes? No manches, tenemos... Cinco. ¿Cinco? Vamos para seis años. Ya es un rato, o sea, no son pioneros, pero sí son de la generación ya... De la vieja escuela. Sí, porque si tomamos en cuenta los diez años, ¿no? Exactamente. Una década, pues ustedes están en la primera parte. Exacto. O sea, así lo catalogas tú. Podría ser, pues nada más para... ¿Tú qué sabes de historia? Yo sé de historia, cabrón. Yo les vi crecer a todos, las pinche bolas de pedido. Tengo entendido que tu nombre es Escabeche 2 y Escabeche 1. Más o menos, pero no por ser 2 es inferior al 1, ¿no? No, porque es más, son 2. Entonces mejor. Porque es tu doble de riesgo. Porque me lo comí también. No, pero ya has cerrado el hocico últimamente, ¿no? Ya como que... Ya tienes... Ya no estás tan marronín. Es que seguí la dieta del youtuber. ¿Cuál? Sí, la desmonetización. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 24 años. Ah, ¿y son hermanos de sangre o de leche? Pues eso nos dijeron a nuestros. Sí, como que no nos parecemos, ¿no? Es que parece que fueran como primos lejanos, ¿no? Él es como que la versión, no sé... Aumentada. ¿Quién se parece a la mamá y quién al papá? ¿O son de los mismos? Sí, sí, sí. Somos de los mismos, afortunadamente. Si no, no lo reconocería. O no le daría nada. No, no es cierto. Entonces, ¿quién se parece a quién? Yo me parezco a mi mamá y él se parece a mi papá. Ah, y ahora entiendo todo. Estaba saliendo de la universidad cuando dije voy a empezar mi proyecto. La universidad, no mames, güey. Los pinches youtubers no van a la universidad. ¿No han escuchado a todos los pinches bolas de chamacos pendejos? Yo no voy a estudiar, quiero ser youtuber. No, y nuestro mensaje siempre es... Terminen la carrera y después pueden ser youtubers. Ah, pues sí, pinches. Lendan algo, no como a este crack. No, yo porque soy un dios que estudien los pendejos, ¿no? Entonces, ¿no se hace cuenta que yo estaba en la universidad y le dije quiero hacer videos de YouTube? ¿A quién? A este dude. Ajá. A mi hermano. ¿Y tú estabas en la universidad? En la prepa. En la prepa, pero... O sea, eres un pendejo y le reprobaste. Sigo en la prepa, así te estoy haciendo hasta el momento. ¿Qué estabas estudiando en la universidad? Negocios internacionales. ¿Y tú? Pues la prepa, no te estoy diciendo. No, pero ¿qué estudiaste después? ¿Estás poniendo tensión? ¿Pero ¿qué estudiaste después en la universidad o ya no llegaste? Enfermería. ¡Ah, pinche enfermería! No, no traigo, cabrón. ¿Traen foto? Dile que no, dile que no. ¿No traen foto? No, no traemos fotos. Sí, ya se nos ha acabado. Normalmente traemos cinco cada uno. Sí, pero si la regalamos allá atrás, entonces ya no podemos regalarte ni madre. ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! Entonces le dijiste, oye, hermano, enfermera, quiero hacer videos del tutú. A ver, deja de cambiar cómodos. Y entonces le dije, quiero hacer videos, necesito a alguien que me grabe, porque yo inicié haciendo videos de bromas. ¿Lo agarraste de tu pendejo? Sí, de a mi insistente. Pues es que normalmente así era, como ya es el mayor, pues... Sí, se me agarró así. ¡Uy! Ya escucharon lo que les dijeron que son pendejos. Y entonces este güey te grababa haciendo tus bromas súper chistosas. Sí, eran cómicas. ¿Sí o no? O bueno... ¡No! ¡Vamos a verla! A ver si... ¿Quieres pendejo? ¿Sí? ¿Ves? No, es chistosa. No, ya sé. Y a mí se me dio poquita risa. No, es que en ese tiempo... Pero de lastimado. Entonces mi plan era hacer bromas a la gente y cambiarles el día, pero no tan pesadas que me fueran a soltar un trancazo. De vez en cuando sí me los llevaron a soltar. O sea, eres del pinche Facunda Wannabe. Sí. Sí, sí. Digamos que desde el 2010 para acá. Sí, pero tú sí tienes pelo, ¿no? Pues ahí va, eh. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Pues ahí te diré. Ya, mira. Esas entradas cada vez se asoman más, cabrón. Oigan, ¿es cierto que admiraban a los Whatever's ustedes? Sí. ¡Ay! Sí, sí, sí. Los veíamos. No te voy a mentir, pero los primeros videos de esos, del videoblog de tu... Del Whatever. Del Whatever. Sí. Yo iba a decir otra cosa. No, no seas pendejo. Del Whatever, donde salías ahí de extra. Ajá. Donde te pagaban por llevar las aguas. No mames, cabrón. Yo le subí el rating, cabrón. Decía, quítale al chango y que salga más. No, llegaste tú y ya lo dejaron de ver. Sí. Pues sí, porque me llevé... Cuando conoces a Dios... El que no conoce a Dios... A cualquier chango. Eso. A cualquier chango. A cualquier chango le rezan. Ah, Eddy era súper fan del Whatever, de Luisito. Y ya, ¿no? Sí, de puros que ahora ya no relevan. Ajá. Pinche malagradecido, cabrón. Imagínate el día que los conocimos. No, o sea, fue nuestro día soñado. ¿Dónde lo conocieron? Fue en un evento de YouTube. Nos enseñaban a usar las cámaras, ya sabes, cosas... Ah, sí, sí. El Centro, ¿no? El Centro, ¿no? El Centro. Ahí era una universidad. ¿A poco ahí fue la primera vez que vieron a los pendejos esos? Sí, sí, sí. Entonces, ahí estabas, ya sabes, bien mojado, de que estabas viendo al güero, a Luisito Rey, y a todos esos... Y al Dios del Internado. Ahí sí ya se vinieron. Sí, no, ya cuando estuvimos aquí dije, ya se... Le voy a pedir una foto. Le voy a pedir una foto. Sí, ya me acuerdo que me pidieron finches fotos pendejas. Sí, siento que los polinesios son sus patrones. Son nuestros patrocinadores. Son las perras... Son las perras de los polinesios. No, no, no. No lo diría de esa manera. No, entonces... Somos grandes... Prostitutas. Somos amigos desde antes de YouTube. Exacto. De verdad. ¿Dónde las conocieron? Pues en la secundaria, prepa. En la prepa, ajá. ¿Es cierto que uno andaba con Karen y el otro con Lesslie? No. Él andaba con Karen. Yo con Rastigo. ¿Y cuánto anduviste con Lesslie? Menos. ¡Qué pendejo! Siempre he pusido amigos. ¿Pero a qué te avergüezas? O sea, lo prensoneo, lo prensoneo. No, exclusiva. Lo prensoneo porque le dio asco a Lesslie. Es exclusiva. ¿No? No, no. Entonces, ¿cuántos tiempos anduviste con ella? O sea, de conocernos llevamos casi nueve años. Ay, sí. Entonces ellos... ¿Dónde se conocían? ¿En el kinder o qué? Lesslie más chiquita, ¿no? Todavía. Sí, sí, sí. Lesslie es de mi edad. Lesslie es de mi edad. Entonces ahí nos conocimos. Nos hicimos grandes amigos. Conocí a Rafa, conocí a Karen. Y ya todos hicimos nuestro... Como crew. Ah, ya. Crew. Porque era la moda, ¿no? Era lo de novedad. Sí. Queríamos hacer un team, pero la verdad es que nunca se dio esa alineación de interés. Nunca funcionan. Y siempre se desarrollan. ¿Cuál es la diferencia entre crew, team, squad y chinga su madre? Que todos al final se pelean. Fracasan por dinero. Oye, ¿y en qué momento ya le diste la chance de que brillara a tu hermano? Después de que le estuviste explotando tanto tiempo. Es que se dio cuenta que tenía talento. Ajá. Dijo, mira aquí este chamaquito. Lo puede hacer algo, puede superarse. Fíjate que antes él era muy introvertido, tímido, ya sabes, de que todos les daban zapes. Sí. Era el cachazapes. Todavía le dan zapes. Ajá. Pero... Cachamos de todo, ¿no? Cachamocos, cachazapes. Ajá. Pero así cuenta que la gente nos empezó a decir quién es esa persona que graba. ¿Quién es ese que se ve en el reflejo? ¿Quién es ese que se ríe como pendejo? Exactamente. Entonces decidimos hacer un segundo canal, que ahorita es el que le está yendo mejor. ¿Ah, sí? Claro. ¿Cómo se llama su nombre? Más Escabeche. El primero se llama Escabeche, el otro Más Escabeche. Más Escabeche. Nosotros sí lo abrimos porque queríamos, no porque necesitábamos. Ni porque quisiéramos más dinero. A huevo. Tomen eso, weber. No, ya así empecé a salir en los videos y ya del juez me quedé y ya le quité el protagonismo. Tómala. Y ahora brilla más. Ahora cae mejor el... Sí, tú crees. ¿Cómo? ¿Tus apodos son Eddy y Kevin? El apodos, no, no, hombre. Es Brian. Ah, pues lo mismo. El hubiera estado cerca de llamar a Kevin. El Brian y el Kevin. ¿Y ahora de qué es su contenido que ya no son tan innovadores? Pues básicamente copiamos todo, ¿no? Sí, copiamos todos los formatos americanos. Pin. O sea, los 24 horas de challenge aguantando. 24 horas aguantando la respiración. Ya perdí, lo siento. Bueno, aquí se acabó el 24 horas. No, hacemos reality shows. ¿Sabes? Como tipo, ¿quién aguanta más en tal cosa? Oh, ¿qué? Como uno... Ya viste bien y no va. No mames, ese reality ya está cabrón. Ya viste los realities de las Kardashian. ¿Y cuánto aguanta más en no sé qué? En aguantar silicona dentro del grupo. No, por ejemplo, encestar en una pelota de basquetbol. Y enceste se lleva un premio. Un premio. ¡Ah! ¡Mándale! Unos Gucci. Sí, porque... Es lo que vienen manejando. Es lo que vienen manejando. ¿O se invitan a suscriptores o entre ustedes se dan el premio? Entre varios. Entre nosotros y nuestros amigos. Nuestro equipo, ¿sabes? Ah, nuestro equipo. Así como si invitaras a este crack, de repente. Ajá. Pero pues obviamente no. ¿Les da seguro social? Obviamente. Pregúntale, ¿cuánto cotizan? 30 mil dólares. ¿Me puedes contratar? No. ¿Vos te le pagas a tus empleados? No tenemos empleados, tenemos amigos. ¡Ay, cállate! Es por amistad, te ponen la camiseta. No les pagan, ¿verdad? No, no, no. Ah, no, sí. Tengo oportunidad de crecer. Sí, claro, de crecimiento. De que salgan en uno que otro video. Ah, sí, que los vean. ¡Fama! ¡Fama! Sí. ¡Aumenta! El dinosaurio, ¿qué tan famoso es? ¿Verdad que es bien famoso ya? Sí, ya. Ese ya lo conocen. Ya podrías hacer máscaras de dinosaurio. Oye, le pedí foto yo a él. Sí. Ya me debe dinero de tan famoso que ya lo hizo. Exacto, sí. Ya párale. Sí. ¿El viejo lesbiano? ¿Qué? El viejo lesbiano. Este, pues más o menos, ¿no? Ese como que lo he visto como en dos videos nada más. Bueno. Sí, entonces hacemos ese tipo de contenido y la verdad es que nos ha ido muy bien porque a la gente le llama la atención. ¡Ay! Qué llamativo. Sí, se llama clickbait. O sea, ustedes fabrican mierda básicamente en una bonita presentación. Exactamente. Muy bien. Apto para toda la familia. Para toda la familia que lo puedes ver con tu padre, madre. Con tu abuelita, ¿no? Sí, eh. Sí, que no se asuste la abuelita cuando escuche palabras como pucha o cosas... Y entonces ahorita, aparte de eso, pues estamos incursionando en lo social. ¿Cómo que en lo social? Estamos apoyando una causa social. ¡Ay, vaya cabrón! Hasta que por lo menos usan... Siempre lo hemos hecho. Un poquito de su pinche vida y fama para... Mira, que los demás no lo hagan no significa que todos, eh. Está de la verga, ¿no? Sí, seguramente. Suban sus pinches fotos culeros. Yo sé que tú sí lo haces. A huevos. Yo sé que tú eres un crack y un dios. Porque yo soy un dios. Pero todos los demás no hacen nada. Y no son irresponsables con lo que suben y salen ahí tomando y... Está cabrón. Luego algunos dicen, no, yo no digo, pero yo lo hago en silencio. No, cabrón. Si tienes las pinches redes sociales y puedes... El punto es este, que utilicen el poder que tienen de redes... Ajá. Para mover buenas causas. Para mover buenas causas. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es su causa? Es erradicar la violencia infantil contra la niñez. Ah, está chingales. Con una organización que es internacional. Y bueno, ahorita nuestro primer proyecto... ¡Sí! Las manos, las manos arriba, eh. ¡Déjala, déjala! ¡Déjala! ¡Déjala, pinche cabrón! ¡Déjame de drogarse, eh! Pinches drogadictos de mierda. Esos ya ni te conocen, yo creo. Claro que sí. Tú eres de la vieja generación. Sí, tú eres como de los de 30 para arriba. No mames, yo ya te dije que de todos, cabrón. ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? Sí. 10. Es bien cómica. Haz videos de YouTube también. 16. Háblame en dos años, la vida se pone interesante. ¿Y tú? 17. Ah, pues ya te falta un año. Es de poquito. Aquí ando pasando el diario durante el año, ¿verdad? Bah, 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 bah. Estas maneras todos se van a reprobar. Se van a quedar hasta los 17. ¿Conocen a los pendejos que traigo aquí a los lados? Sí, me reconoce. No, sí. Sí, mira. Ah, sí, es el güey este de los dientes, ¿no? Sí, el que te estaba diciendo ahorita. No mames, ¿cómo olvidaste? Sí, tu primo. El primo segundo. Tu primo, ¿no? Sí, el que se casó con su prima. ¿Sí? O no, que el escorpión ya es de la generación pasada. Ya está viejicho, ¿verdad? No, apládate, no. Lo de hoy es escabeche, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ya viste? Nadie conoce escabeche. ¿Quién conoce escabeche? ¡Nadie! 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 ¿Quién conoce escabeche? ¡Nadie! Oye, ¿y cuántos suscriptores tienen? O sea, ahorita en total. Ah, en total. Ah, no es cierto. En un canal tenemos 5.5. No, mames, 5.5. ¡Ah, chinga! Millones. Ahora resulta que hay millones de gente pendeja, ¿no? Y en el otro, 4.5 millones. ¡Uy! Si lo sumas, tenemos nuestro botón de diamante. ¿Tú cuántos botones de diamante tienes? Yo un chingo. Si lo sumas, como 7. Bueno, ya nos vemos. ¿Cuáles son sus redes sociales, niñas? Eh, los polinesios. Es más escabeche y escabeche en YouTube. Ajá. Y Brian-escabeche en cualquier red social. Eddie-escabeche en cualquier red social. Síganos si quieren entretenimiento. Apoyen a nuestra causa social. Eso, eso sí. Apoyen a nuestra causa social. Eso está súper cool. Lo único que voy a pedir es que se suscriban a su pinche canal es para eso. Sí. Fuera de eso ni madres. Yo soy el escorpión dorado. Gracias, culeros. Gracias a ti, hermano. Gracias por darle publicidad. Vamos a regresarnos allá a tu escuela a que digan peluche en el estuche, ¿vale? Órale. Vamos a gritar todos juntos peluche en el estuche. 1, 2, 3. ¡Peluche en el estuche! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!